Estos visitantes aprovecharon el feriado para empaparse de historia regional. Varios fueron los que en un día habitual de descanso se pusieron ropa de abrigo y calzado cómodo para recorrer un clásico, el Parque del Estrecho de Magallanes. Conocer la historia de cómo se formó esto, cómo se fundó, cómo se construyó este fuerte, espectacular. La verdad que es la primera vez que venimos nosotros y muy, muy bueno. Bonito, harto frío, se respira un aire como de historia porque en el fondo el fuerte te lleva a imaginarte de cómo fue el entorno, el tipo de construcción, que en el fondo está pensado y está hecho de cómo se construyó antiguamente. Es súper bonito, tiene unos paisajes acuáticos, vista todo el entorno, se ven animales, se ven aves de diferentes especies en la parte de abajo, así que es súper recomendable. En primer lugar es una gran historia y los edificios hechos de pasto me gustó mucho. Realmente estoy sorprendida de haber podido casi vivir la historia a través del relato de una guía maravillosa que nos fue llevando a través de toda esta maravilla. Muy bonito porque la verdad que no lo conocíamos y sobre todo el sector previo que está la parte de la historia, la geología de Magallanes y la parte histórica acá del sector del Fuerteúne. Muy bonito. Me parece muy interesante que vengan acompañados de niños, ojalá, ya que estamos en estos días feriados, para que se interioricen más aún con la historia, independiente de lo que ven en el colegio, vivirla. Eso es como la experiencia. El día los acompañó con el clima y recorrieron este espacio que une bellos paisajes con un relato dinámico acerca de la historia de la región de Magallanes. Las explicaciones que dan acá en el lugar son muy buenas, son súper como entretenidas, dinámicas, muy pedagogitos. La manera en la que recrean es como poder sentir que está uno viviendo parte de esa historia. Es buenísimo. Fantástico, me parece. La recreación que han hecho acá es muy valiosa y permite que ustedes difundan su historia y la presencia de Chile en el estrecho de Magallanes. Nos cuenta la historia de la hazaña de 1843, cuando se llega a tomar posesión del territorio, ahora que estamos pronto también a conmemorar los 175 años de este acto. Y tenemos los senderos del bosque, del viento y el sendero de la costa para adentrarnos en la naturaleza. Cinco miradores distintos hay en este espacio, un recorrido que se recomienda realizar con tres a cuatro horas de tiempo para disfrutar de forma amena. Además, durante estos días habrá una sorpresa especial para que los visitantes aprendan y se sumen a una actividad que hace aún más entretenido el paseo. Un grupo de actores nos representan de una manera mucho más dinámica los distintos hitos que cambiaron la historia de la vida acá en el Fuerte y en el Estrecho de Magallanes. Este 21, 22, 23, 29 y 30 de septiembre se estará desarrollando esta obra de teatro al aire libre. Una oportunidad para que conozca más sobre Magallanes y la importancia de su estrecho en un ambiente en que simplemente respirará la historia de la región.